Buenas noches, hoy queremos comprobar si la dichosa gota fría va a seguir acompañándonos muchos días más o si nos va a dejar libres para el fin de semana, pero también queremos alargar un poco más el pronóstico a través de las cabañuelas para este 2013-2014. Pero ya comenzamos por nubes bajas. En la imagen del visible del satélite Meteosal podemos ver que esta mañana quedaba eso, todo el Valle de Ecuador cubierto por una banda de nubes muy bajas, de niebla. El responsable, el flujo del suroeste, es un flujo que aporta humedad a través del Golfo de Cádiz y esa humedad se cuela a través de todo el Valle. Como la nubosidad ha sido compacta durante la mañana, la temperatura se ha quedado frenada en las zonas de Valle y la máxima se ha quedado por debajo de los 30 grados en el caso de Sevilla o de Córdoba, frente a los 31 de Málaga, una situación que normalmente es al revés. La influencia marítima deja las temperaturas más frenadas en Málaga y en el interior suben más, aunque hoy, como el viento ha sido terrestre, en Málaga ha propiciado que la temperatura allí haya subido un poco más. Las nubes de la mañana se han ido disipando poco a poco, esas nubes bajas de toda la zona del Valle de Guadalquivir han ido desapareciendo, las del extremo norte se han mantenido dejando precipitaciones débiles y luego han aparecido esos chubascos asociados a las tormentas en el sureste peninsular, asociados a esa gota fría que hace días que bascula en torno a España y que hoy le ha tocado el turno a sufrir esas precipitaciones al sureste. Y hoy queremos recuperar un tuitero, es Meteomula, José Pastor López, de allí, de la región de Murcia. De hecho, en toda esa zona hay muchos tuiteros que siguen muy cerca la evolución de las tormentas, incluso se ponen ellos de acuerdo para ir a cazarlas, para ir a hacer fotografías de ellas. Muchas veces les mostramos fotografías de esa zona. Además, hoy hemos querido elegir la cuenta de Twitter de José Pastor, porque además es un gran cabañuelista que hace esos pronósticos a largo plazo, que luego veremos. Seguimos con las fotografías de los telespectadores. Contaba, el mes de septiembre es el mes de hacer los estudios de cómo han ido las cabañuelas que se hacen durante el mes de agosto y ver los resultados. Hoy vemos cómo son las cabañuelas para el 2013-2014 de la mano de Silvia Labrana. A largo plazo, que son fruto de la observación. Nosotros nos quedamos siempre muchísimo más cerca. Vamos a ver qué es lo que ocurre durante las próximas horas. Hoy hemos querido enseñarles un poco la suma de varios campos. En negro vemos las isobaras, pero encima vemos las manchas de color que nos indican cómo está el aire frío o el aire en altura, y las imágenes del satélite Mediosat. Con esos tres elementos somos bastante capaces de ver el pronóstico a 24 horas con bastante precisión. Lo que podemos observar durante las próximas horas es que ese aire frío sigue por el sureste peninsular, pero poco a poco se va alejando. Y si observamos las isobaras y nos fijamos en su forma, podemos detectar una pequeña inflexión de las mismas que cambia su dirección en esta zona y eso indica que hay un sistema frontal, un frente frío, y vemos otra pequeña inflexión que nos indica otro frente frío por el noroeste. Lo que tenemos en definitiva durante las inmediatas 24 horas es el aire frío del sureste, que dejará un chubasco mañana, sobre todo en el interior de la región de Murcia, sur de Albacete, interior de la Comunidad Valenciana, y especialmente aún por la mañana en las Islas Baleares. Ese frente que veíamos que pasa por el nordeste podría reactivar algún chubasco en el nordeste de Cataluña y en las Islas Baleares, y el flujo de norte sigue dejando las nubes compactas en el Cantábrico, sobre todo en el más oriental, en el resto nubes altas. Los próximos días, pues seguimos de momento pasado mañana con sistemas frontales afectando el extremo norte y con restos de inestabilidad por el extremo sureste. Con lo cual, el viernes quedará algún chubasco débil, precipitaciones ya poco destacadas en el Cantábrico oriental, abertura de grandes claros y algún chubasco ya muy residual, en punto sobre todo del sureste peninsular y las Islas Baleares. Las temperaturas en general van a ir subiendo. Y el fin de semana la cosa se normaliza bastante. Quedarían chubasco residuales en el sureste. Si se han fijado, aparece un poquito de una lengua de aire frío por esa zona. En general lo que tendremos es un tiempo algo más inestable en ese sector. El sábado desapareciendo de cara al domingo y en el resto algunas nubes altas muy residuales. Y lo que decíamos, el domingo nubes bajas debido al viento de levante en torno al estrecho y algunas nubes altas por la mitad norte. Y como nos gusta empezar y acabar por el mismo sitio, hoy el refrán nos habla de las cabañuelas. Y nos dice el mes de las cabañuelas es el mes de las higueras. El mes de agosto es el mes en que se hacen las cabañuelas y es el mes de los higos. Lo dejamos aquí. Feliz noche y hasta mañana, que por cierto, es luna llena.